En medio de un zafarrancho, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfredo Cepeda Salas, estuvo este lunes 28 de agosto en Torreón para encabezar la reinauguración del edificio de la sección 35, ubicado sobre la avenida Morelos. En días anteriores, el líder sindical envió una carta al gobernador del estado, Miguel Riquelme, y otros siete gobiernos de oposición para que distribuyeran los nuevos libros de texto gratuitos, pues aseguró que son un componente relevante del derecho humano a la educación y un instrumento social. Sin embargo, este lunes trató en varias ocasiones de evadir el tema, además de que su equipo de seguridad, que señaló estaba conformado por maestros, impidió que la prensa y la misma base trabajadora que acudió al evento se le acercara. Hubo empujones y gritos. En un inicio, el siglo de Torreón cuestionó el tema de los libros de texto. A los medios de comunicación se le citó a las 3 de la tarde y se había dicho que al término del acto, el secretario general ofrecería una rueda de prensa. Concluido el evento, el equipo de comunicación social del líder nacional comentó que en 10 minutos daría atención y que sería fuera del edificio. Pero Cepeda Salas salió y tampoco hubo respuesta, pues argumentó que iba otro evento. Estamos preguntando información que ha salido del mismo centro. Lo que estamos esperando. A mí también dice 92. ¿Cuál es la opinión que tiene usted? Ya son 30 estados que han aceptado la distribución de libros de texto. Coahuila hoy dice que va a seguir con la controversia. Bueno, pues si continúe, ¿verdad? Pero nosotros seguiremos en el diálogo. ¿Qué mensaje le envía a los maestros? Es un mensaje que su sindicato está con ellos. Los libros de texto son una conquista sindical. Le plantearon desde la campaña al licenciado Adolfo López Mateos. Oiga, oiga, profe, ya nos trajo hasta la calle. Aquí, profe, profe.